...del 7 de enero al 28 de febrero, las gangas no esperan... ...hoy empieza la rebaja. Desde el 7 de enero hasta el 28 de febrero, las rebajas nos llaman a todos... ...a que compremos aquello que teníamos muchas ganas... ...pero que a lo mejor en el bolsillo no llegaba. Daniel, rebaja en el corticla. Sí, bueno, una vez, eso es habitual, ¿no? Una vez que acabamos de terminar la campaña de Navidad... ...y al mismo día 5, por la noche, como suele ser habitual en nosotros... ...pues dejamos ya montadas las rebajas para iniciar... ...esta campaña en el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de esta rebaja post-pandemia... ...o metida todavía de perno en todo este jaleo? Bueno, la verdad que nosotros venimos actuando en la misma línea... ...que venimos haciendo en años anteriores... ...hemos hecho un esfuerzo especial en cuanto a descuentos... ...vamos a llegar a descuentos del 50% y lo que sí hemos puesto... ...es mucho empeño en cuidar mucho las medidas de seguridad, ¿no? Dejando los espacios algo más abiertos para evitar aglomeraciones... ...que yo creo que es lo fundamental o lo que hay que cuidar más... ...en estos tiempos de pandemia... ...de cara a que cuando nos visiten nuestros clientes... ...pues puedan acudir, como viene siendo habitual a nuestros centros... ...de la manera más segura posible, ¿no? Gangas especiales y ofertas especiales en la red también. Sí, la verdad es que nosotros hemos notado un incremento muy importante... ...dentro del comercio online... ...yo creo que viene siendo habitual dentro del tema de... ...de las circunstancias que estamos viviendo... ...que hace que mucha gente, pues bueno, pues tampoco esté saliendo a la calle... ...y ya está haciendo mucho uso de ese comercio online... ...eso hizo que nosotros a final del año pasado... ...lanzáramos nuestra nueva aplicación... ...el Corte Inglés Plus, donde por 19,90... ...pues tenemos durante todo el año todos los envíos gratis... ...tenemos recogidas y envíos en dos horas... ...es decir, hemos puesto una serie de servicios... ...el Click and Card, donde se puede venir a recoger la compra... ...un montón de servicios que yo creo que está conociendo el cliente... ...que ya teníamos, pero que han... ...bueno, pues han tenido un incremento muy importante... ...en estos últimos meses, ¿no?... ...bueno, pues ya lo están viendo... ...cualquier antojo, cualquier capricho, cualquier necesidad... ...que tuviéramos y que no pudiera ser... ...ahora, es el momento... ...¿vamos a la rebaja? ¡Gracias! buscando algo de rebaja bueno lo que encuentre lo que vea que me apetece que me guste pues lo cogeré hoy es paseito de rebajeros sí porque como no acompaña nada tampoco es que haya mucha ilusión por por comprar ni como otros años no supongo antes había unas gangas especiales siga viendo la las buscas no la verdad es que tampoco soy en el tema de las rebajas no no busco nada no espero al día suelo comprar durante todo el año y luego pues en las rebajas siempre me doy una vuelta por si veo algo sí buena búsqueda muy bien gracias de rebaja el primer día y a ver qué busca oa ver qué encuentra a ver lo que encuentro por ahí sí viene viene con alguna idea vengo a buscar una gorrilla me gusta mucho la gorra y estoy intentando buscar una gorrilla que sea baratita aprovecha las rebajas para hacer bueno para esa compra que no se puede hacer durante el año sí sí claro que sí claro que sí que venimos después de reyes que están las cositas un poquito más baratitas claro que sí que tenga una buena compra gracias un pase y todo a rebajar el primer día el primer día sí para aprovechar porque mañana empezamos ya a trabajar entonces en esta ocasión vamos a poder aprovechar el primer día está buscando algo en específico o simplemente están mirando no estoy mirando en general pero hay algunas prendas que las tenía mirada y voy a ver si han rebajado esa prenda en concreto para aprovecharlo imagino que eso lo suele hacer normalmente durante todo el año aprovechar la rebaja a la sola aprovechar y más con lo que está cayendo últimamente hay que mirar un poquito la economía doméstica vienes a ver que te encuentras o buscando específicamente alguna prenda buscando específicamente no algo que me encuentre que sea muy bonito barato hombre voy buscando si hay un abriguito que esté pero algo que merezca la pena no solamente que le hayan quitado cinco euros está bueno me imagino que a lo mejor en casa ya he echado cuenta de lo que te puedes gastar tienes presupuesto no 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 me quiero gastar mucho porque tampoco como pues no podemos salir mucho a la calle no quiero mucha ropa en casa pero no me he echado cuenta tampoco ninguna y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!